Buenos días, mi nombre es María Cristo de Anderanzo, soy profesora de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Sesión Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval. En primer lugar, antes de dar comienzo a la píldora educativa, me gustaría dar las gracias a todos los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del Área de Construcciones Navales e Ingeniería de los Procesos de Fabricación. El nombre de la píldora es Tipos de Combustibles en la industria naval. Por supuesto, antes de comenzar la píldora educativa es necesario un pequeño índice. En primer lugar, introducción, los combustibles marinos. Segundo lugar, ¿qué son los combustibles navales? Tercer lugar, tipos de combustibles marinos. Y por último lugar, conclusiones. El primer punto, introducción, los combustibles marinos. El abastecimiento de combustible o petróleo de un buque es una parte muy esencial y arraigada en nuestras vidas. Alrededor del 90% del comercio mundial es transportado por vía marítima y por tanto, la calidad, precio, disponibilidad y manipulación segura del combustible que alimenta la fuerza motriz en las máquinas de los miles de buques que navegan por todo el mundo son todos esencialmente importantes. El término búnker es el nombre genérico en inglés que significa los combustibles marinos usados por los buques para su consumo y propulsión. El uso original de este término comenzó con el empleo del carbón como combustible para las calderas en los primeros buques propulsados por vapor, tal y como aparece en la figura. El carbón estaba entonces almacenado a bordo por alguno de los laterales de la sala de calderas y de estos compartimentos eran llamados en inglés coal bunkers, carboneras. Segundo punto, ¿qué son los combustibles navales? Para finales del siglo XIX ya existía un gran número de buques mercantes y de la armada propulsadas por un vapor. Se abastecían de carbón en los puertos donde cargaban y descargaban mercancía y también en puertos intermedios sobre su ruta donde se establecerían depósitos exclusivos para el suministro de carbón combustible. Este era el mismo término usado para el almacenaje de carbón en tierra. Los manineros nunca usan dos palabras cuando una es suficiente y por tanto comenzaron a llamar a este espacio de almacenaje simplemente búnker y su contenido carbón fue denominado búnker, en nuestro caso combustible. Tipos de combustibles marinos. Hablamos de primer punto, combustibles residuales y en segundo lugar combustible destilado. En cuanto al combustible residual, es el método más rentable para almacenar y transportar energía que tenemos en la actualidad. No puede ser utilizado como es, sino que tiene que ser combinado con otros componentes para cumplir una especificación aceptable y aún así tiene que ser sometido a tratamiento a bordo del buque antes de poder ser utilizado. Este es el residuo del proceso de refinería, lo que queda después que la refinería ha extraído todos los buenos productos como la gasolina, gasóleo, propano, butano, nafta, aceites lubricantes, etc. Es un líquido denso y espeso y difícil de manipular. Dentro del combustible residual preparado para su utilización en buques es denominado Marin Fuel Oil o denominado también Fuel Oil Marino y el IFO que es el Intermediate Fuel Oil o algunas veces también se suele diferenciar por su viscosidad de 380 centestock o 180 centestock. Solo es idóneo para los motores más grandes y está principalmente ideado para los motores principales en buques de servicio oceánico. El segundo tipo de combustibles marinos hablamos de combustible destilado. Este se llama diésel o gasóleo, es mucho más ligero, más limpio y más fácil su empleo. Cuesta casi el doble del combustible residual. Es uno de los productos extraídos del petróleo crudo en la refinería. El combustible destilado necesita muy poco tratamiento antes de ser utilizado y es idóneo para una gama más amplia de motores, siendo usado en buques pequeños, naves costeras y en los motores auxiliares empleados a bordo para generar potencia eléctrica o hidráulica. Finalmente, para dar por finalizada la píldora educativa, es necesario unas pequeñas conclusiones. Alrededor del 90% del comercio mundial es transportado por vía marítima y por tanto la calidad, precio, disponibilidad y manipulación segura del combustible son importantes. Destacan dos tipos de combustibles de uso marino. En primer lugar, los residuales, los marine in fuel oil y los intermedia in fuel oil, de viscosidad de 300 o 180 centi-stock. Estos se usan en motores principales en buques de servicio oceánico. Y en segundo lugar, los destilados. Es idóneo para una gama más amplia de motores, siendo usado en buques pequeños, naves, etc. Finalmente, me gustaría dar las gracias, antes de todo, a todos los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del área de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación. Gracias.